En Araba, EH Bildu, somos los hombres y mujeres de EH Bildu, somos quienes van a desalojar de los gobiernos, de las instituciones alavesas al Partido Popular. Nosotros y nosotras somos quienes les vamos a echar de los gobiernos, del gobierno poral y del gobierno municipal de Gasteiz. Y lo vamos a hacer porque son gente peligrosa, son gente muy peligrosa, capaz de poner en riesgo la convivencia y la propia cohesión social por arañar unos cuantos votos. El euskera, en Araba, desde siempre ha sido una herramienta para la cohesión social y para la integración. Desde EH Bildu queremos hacer un pequeño y humilde homenaje a todas aquellas personas que vinieron en la década de los 60 y los 70, desde Galicia, desde Extremadura, desde Andalucía, desde Castilla, vinieron aquí a trabajar y vinieron aquí a vivir, a construir este país. Y esa gente, esas mismas personas que entonces vinieron, son quienes ahora llevan a sus nietos y a sus nietos, a de Castola. Y encima han sido capaces de aprender unas cuantas palabras en euskera para poder comunicarse con ellos y con ellas. En Araba perdimos el euskera hace muchísimo tiempo, pero lo más importante es que hemos sido capaces de recuperarlo. Y a día de hoy, teniendo en cuenta que la mayor parte de nosotros y de nosotras somos euskaldunbergues, hemos conseguido que euskera sea nuestra lengua natural y nuestro espacio de comunicación habitual. Y estamos orgullosos de ello y queremos reivindicarlo. Y queremos compartirlo. Y estamos especialmente orgullosos de que a día de hoy, en Araba, están haciendo una nueva generación de euskaldunzarras, de personas vascoparlantes, cuya lengua materna es el euskera. Y eso es fundamental porque esas personas, esos nuevos y nuevas euskaldunzarras, son el futuro de Araba. Ellos y ellas son el futuro y el Partido Popular es el pasado. El PP es el pasado y al pasado lo va a mandar EH Bildu en las próximas elecciones forales municipales del 24 de mayo. Gracias. 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 Gracias.